Música Escucha, si moriré, en la playa del amor, si moriré, venía en la tierra del amor Caminando por la playa, me prende un calor, y no se sabe un maravilloso sucedió Oh, sí, como te vengo el mundo, no importa su nación, no importa su coloso, eso es un razo Ay, pero mira que no, y en Simbolídez, como te vengo con vibración Simbolídez, ven a la playa del amor, y otra vez, y otra vez Simbolídez, como te vengo con vibración Simbolídez, ven a la playa del amor ¡Échale, provee! No importa si no hablas inglés, tampoco si no hablas francés Mucho menos si no sabes hablar español Oh, oh, no es simbolídez, como me límite, no existe más rúñida Algo de todo el mundo agarrándome el corazón, al ver o venga evening Simbolídez, como te vengo con vibración Simbolídez, el amor, y otra vez, y otra vez Simbolídez, como te vengo con vibración Seguimos libres, vengan a perder el amor ¡Señor! 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 ¡Sieñor! ¡Señor! 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 ¡Sieñor! ¡Sí, no es más! ¡Es el momento de que vean de mí el brazo del oso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!